Hola, en este experimento lo que vamos a tratar de crear es una pintura que ofrezca cierta resistencia eléctrica. Para esto vamos a necesitar un pedacito de grafito que tenemos aquí. Este lo podemos sacar de un lápiz. Lo vamos a tener que triturar. Vamos a necesitar un poquito de acetona y barniz de uñas, como este que tenemos aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a triturar una cierta porción de grafito. Lo vamos a hacer polvito y lo vamos a mezclar con acetona y con el barniz de uñas. De tal manera que me va a quedar una pintura más o menos de este color. Ahora, primero antes de ver cuál es la resistencia que ofrece esta pintura, vamos a ver cuál es la resistencia que ofrece el grafito. Aquí mi multímetro está en un autorrango. Vamos a ver cuál es la resistencia que me ofrece este pedacito de grafito. Bueno, ahí los están viendo un poquito al revés, pero yo les voy a decir la medida. Es alrededor de 40 y 50, está variando, pero está alrededor de los 50, de los 50 ohms. Bueno, ya se detuvo en 8.8 ohms. Bueno, esa es más o menos la resistencia que me da este pedacito de grafito. Vamos a demostrarlo de otra manera. Voy a pintar una línea bastante marcada de grafito y voy a ver cuál la resistencia que me da esa línea que acabo de dibujar. Esta línea que acabo de dibujar me da aproximadamente 110 kilo ohms. Bueno, ahora para que se vea que no hay truco, vamos a ver cuál es la resistencia que presenta la acetona, que es lo que tengo en este frasquito verde. La resistencia que presenta mi acetona es aproximadamente 40, está en el rango de 40, 50 kilo ohms. Es decir, la acetona por sí misma sí presenta una resistencia eléctrica, así como mi grafito. Bueno, vamos a tomar en cuenta estas mediciones. El grafito y la acetona, la acetona presentó más o menos una resistencia de 50 kilo ohms y el grafito de nuevo presentó una resistencia de ciento y algo de ohms. Kilo ohms, ¿no? Están alrededor de tanto acetona como grafito, están en el rango de kilo ohms. Uno alrededor de ciento y tantos y el otro alrededor de 50. Bueno, solo para que no haya trampa y vamos a pensar que mi pintura está presentando una resistencia solo porque está mezclada con acetona. Bueno, como les comenté, vamos a ver entonces cuál es la resistencia de el esmalte de uñas. Recuerden que aquí es donde voy a poner acetona y también voy a poner el grafito en polvo. Voy a pintar un poquito y vamos a ver si realmente presenta algún tipo de resistencia eléctrica. Bueno, no se nota muy bien en la cámara, pero acabo de pintar un poquito junto a donde tengo el grafito. Y bueno, ahí me marca cero ohms. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con la pintura que yo acabo de hacer. Recuerden, lo que le puse aquí es acetona, esmalte, esmalte transparente y el grafito en polvo. Voy a pintar un poquito. Espero que se pueda notar ahí en la cámara que justamente aquí es donde yo acabo de pintar con la pintura que presenta cierta resistencia eléctrica. Voy a medir cuánto me da. Me da una resistencia de 4.7 mega ohms. Vamos a ver qué pasa. Si ahora yo trituro otro poquito, este pedacito, este pedacito que anda por aquí de grafito, yo lo trituro y se lo agrego a mi pintura. Lo que yo tendría que esperar es que tal vez mi resistencia disminuya. Eso lo vamos a ver en un segundo. Voy a parar el video y lo voy a mostrar con este pedacito ya diluido en mi pintura. Antes de agregar el grafito a mi pintura, quiero mostrarles acá que en este mortero yo trituré con unas pinzas el grafito y este polvito de grafito es el que yo voy a agregar a la pintura que estoy preparando y regreso en un segundo. Muy bien. Bueno, he agregado un poquito más de grafito, el que acabo de triturar y lo hice polvo. Lo agregué de nuevo en mi concentrado de esta pintura que tiene barniz y esmalte de uñas. Voy a pintar otro poquito aquí. Recuerden que lo que me había dado en esta pequeña parte era alrededor de 4, 5 mega ohms. Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva solución. Esperaría yo que la resistencia aumente o que la resistencia disminuya. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, podemos ver que ahí me da 3, 2 entre 2 y 3 mega ohms. ¿Qué es lo que significa? Entre yo más grafito le agrego a mi solución, hago que sea, disminuya su resistencia eléctrica, es decir, que permita un poco más el paso de corriente. Sin embargo, es una resistencia muy grande. Recordemos que estamos en el rango de los mega ohms, pero bueno, demostramos que si yo aumento el grafito dentro de mi solución, la resistencia va a disminuir. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.